La noticia de la muerte de Doña Carmen Salinas conmovió al público, a sus compañeros actores y a muchos otros sectores de la sociedad. El 9 de diciembre quedó marcado como el Día del Adiós para Carmen Salinas. De inmediato medios de comunicación se trasladaron al hospital donde desde el 11 de noviembre se encontraba internada la actriz. En las primeras horas del 10 de diciembre, con total hermetismo y discreción, fueron trasladados los restos de Doña Carmelita del hospital a la agencia funeraria donde sería velada. La carroza fúnebre arribó a las 3.20 de la mañana a la calle de Félix Cuevas para esperar una ceremonia limitada a familiares y amigos de Doña Carmen. Será a las 11.30 de la mañana cuando las puertas del velatorio se abran para recibir a los deudos. Se espera un homenaje para despedir a la actriz, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Descanse en paz, Doña Carmen Salinas. Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino. Bueno, vamos en vivo a la funeraria. Ahí están nuestros reporteros Ernesto Buitrón y Sebastán Reséndiz. Muy buenos días. Por favor, ¿nos podrían informar cómo está la situación? Buenos días. A ver, muy buenos días. Pues como lo comentas, un día muy triste para el medio del espectáculo de la pérdida de Carmen Salinas. Sobre todo, curiosamente, 30 días después de haber sufrido esta hemorragia cerebral. Hay un halo de tristeza. Obviamente hay mucha gente aquí reunida. Vi a algunos fans por aquí que van llegando, mucha prensa y sobre todo muchos amigos. Más que ser Carmen Salinas, una figura, una actriz, era una amiga de todo mundo. Entonces, hay mucha tristeza. Ya se dispusieron las dos salas que están a mi espalda para este funeral. La familia obviamente permitirá que toda la gente que se quiera venir a despedir de ella lo pueda hacer. Será obviamente algo controlado, pero también algo importante a destacar es que ella siempre fue muy abierta con la prensa. Entonces, desde el primer momento que se dio a conocer la noticia de la noche de ayer, todos hemos sido informados a través de WhatsApp de todos los movimientos que va a haber para despedirla. Y bueno, pues Sebastián estuvo anoche también reunido con la familia. Compañeros, público de hoy les informo que anoche una falla en la presión provocó un paro cardíaco, que fue lo que le quitó la vida a Carmen Salinas. Sus signos vitales comenzaron a mermarse a eso de las ocho de la noche hasta que ella falleció al filo de las once aproximadamente. Ella será velada en la misma sala en la que se veló a su hijo Pedro Plasencia, el 19 de abril de 1994. Se va a velar todo el día de hoy. Mañana ocurrirá la cremación. Y bueno, pues los restos de Carmen Salinas descansarán en la cripta familiar que está en el Panteón Español. Y bueno, pues como lo mencionamos, pues esto ocurre prácticamente a un mes de que ella sufre este accidente cerebrovascular, casi a la misma hora. Y bueno, pues continuaremos informando cuando llegue la familia que no deben tardar. Sebastián, tú eras una persona muy cercana a doña Carmen. Sin duda, incluso cuando yo estaba haciendo novelas, me enseñaba videos donde estabas tú con ella conviviendo en su casa. Como un hijo prácticamente, Sebastián. Fuera de ser, a un lado, tu papel de reportero, dinos personalmente, ¿cómo te sientes? Porque sin duda eras como un hijo para doña Carmen. Y nos gustaría saber ese sentimiento de un periodista como tú. Yo estoy tranquilo de que ella por fin está descansando, que ella ya no está sufriendo, que ella está con su hijo, con sus padres, con sus amigos que se adelantaron. Y bueno, pues continuar resaltando el legado como persona que dejó y también su carrera artística que fue intachable. Muy bien, Sebastián. Pues muchísimas gracias y más adelante regresamos con ustedes para ver todos los detalles. Gracias a los dos. Perfecto, perfecto. Gracias. Qué duro, qué difícil, qué complicado para Sebastián. Le mandamos todo nuestro amor y mucho cariño.